¿Es por aquí? ¿Era por aquí, no? ¿El GPS era por aquí, no, Manny? Sí, yo creo que sí. Era un poco más hacia delante, creo. Sí, es aquí, aquí a la izquierda ahora. Estamos en Almar por culo. Sí, sí, estamos lejos, estamos lejos. ¿Seguro que era por aquí? Sí, sí, en esta misma curva a la izquierda, creo que sí. Hostia, pero esta entrada... Podría dar la vuelta aquí, ¿no? La cague, ¿eh? A ver, espérate, vamos a la mano. ¿Es por aquí? Sí, sí, justo para allá, para adelante. Todo recto. Y aquí no es que ha venido. Y por aquí nada. ¡Gracias! 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 ¿Aquí es? ¿Qué te parece? Para entrar, menos mal que hemos creído el 4x4. Estaba complicado. Y aquí me pinta de que aquí ha pasado tiempo. Vale, vamos a coger las cámaras. Me quedo yo con esto. Hoy traemos todo un equipo de grabación. Hoy venimos preparados con un walkie-talkie. Vamos a ver si se puede entrar en esta casa. Porque parece bastante deteriorada. Muy, muy desgastado el campo. O sea, las silbas por encima de las palmeras. Es una completa locura. Vamos a dar primero... O sea, vamos a contornar el perímetro. Vamos a ver el alrededor de la casa. El campo es muy, muy grande. O sea, hemos tenido que pasar todo ese camino de ella al fondo para llegar hasta aquí. O sea, es una locura. Vamos a ver todo el alrededor y a ver si se puede entrar. Vamos a llegar. Vale, importante. Vamos a hablar muy bajo por si acaso. Por lo que pueda pasar. Vamos a hablar bajito, ¿vale? Que no nos escuchen que estamos aquí o lo que sea. Ok. Y vamos a ver esta casa por alrededor. Controlemos primero el perímetro y busquemos a ver si se puede entrar de alguna forma. Vamos para allá. Estos agujeros de aquí parece que tiene como... Un sótano. Un sótano, ¿no? O te imaginas que es una cárcel o una prisión. ¿Te imaginas que nos encontramos a una persona aquí ahora mismo, chaval? Filipas, tío. Vale, vamos, vamos. Tiene bastantes agujeros por aquí. Eso tiene que ser que aquí abajo hay algo, tío. Que podría entrar por aquí si hubiese un agujero, pero ni nada. Hostia, chaval. Sí que está abandonado, ¿eh? O sea, está completamente deteriorado. Está completamente deteriorado. Ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo desde la última vez que alguien vino aquí. Fíjate cómo está la casa. Flipas. Es que es la entrada de aquí. O sea, estas serían las escaleras. Fíjate cómo están. Hay como un balcón por aquí o algo, no sé. Y supongo que la puerta, obviamente, pues está cerrada. Hostia, mira esas escaleras. Hay unas escaleras ahí, tío. Igualdad, otra casa. A ver, vamos para allá. Un granero o algo. Este campo era enorme, tío. Hay una fuente ahí, creo. Estoy viendo una fuente, creo. Es enorme, es enorme, tío. Tiene pinta de ser grande, ¿eh? Las ventanas de arriba están abiertas, tío. Dios, qué pasada esto, loco. Guadalá, qué guapo. Mira la fuente, chaval. ¿Habrá alguna escultura por ahí o algo? Dios, mira ese árbol. Dios, esta casa era muy tocha para tener esta pedazo de fuente aquí. Bueno, todo esto es un cerco, ¿no? Digamos, y aquí hay una fuente. Mirad a David y mirad el árbol, cómo es de grande. Vamos para arriba, que está el coche abierto. Las escaleras estas son alucinantes. O sea, me encanta porque tienen dos entradas, esta y esta de aquí. Para subir por aquí, o sea, es brutal. Guau, qué pasada, loco. Mira la casa, parece de película. O sea, estoy alucinando ahora mismo. Lo más increíble es que he podido entrar con el coche. Estaba completamente abierto, no había puertas, no había nada cerrado. O sea, por ahí parece que hay otras casas, pero están totalmente en ruinas, ¿no? Hostia, loco. Mira la puerta esa. ¿Qué coño? Creo que por aquí se puede entrar, ¿eh? Ostras, fíjate de esto, chaval. Se puede entrar por aquí. La ventana está abierta. Dios. La ventana está abierta, tío. Yo creo que es la única zona por la que se puede entrar, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Entramos dos. Vamos a dividir el grupo en Z1 y Z2, ¿vale? Nosotros somos Z2, David y yo somos Z2. Vosotros dos sois Z1. Tenemos todo un equipo ahí dentro en el coche. Vosotros controláis la entrada por si acaso ocurre cualquier cosa. Controláis el perímetro por si alguien entra o lo que sea. David y yo vamos a entrar adentro, que tenemos los equipos de chaleco táctico y todo lo demás. ¿Te quedas con esa cámara? Yo me quedo con esta, ¿vale? Estamos en comunicación por radio en todo momento. Toma. La llave del coche corta. Voy a prepararme, vamos allá. Vale, la entrada de esta casa es esta. Aquí es por donde deben de acceder la gente que entra en esta casa. David, vamos a entrar tú y yo. Primero entro yo, por lo que pueda pasar, ¿vale? Tengo aquí atrás un equipo de unos focos para poder grabar bien, que se vea todo por si no llega la iluminación, ¿vale? Se va a poder grabar bien. Luego, si queréis, entramos nosotros, ¿vale? Toma, aguanta. Voy para adentro. Incluso mejor saca el equipo ya porque no veo mucho, no veo muy bien ahí dentro. En el otro compartimento está la batería. Mores, agárreme aquí para que pueda entrar bien. Vale. Cuidado. Guau, qué mal rollo, chaval. Bueno, antes que nada, el equipo de radio vamos a probar si se escucha bien. Voy a hacer la prueba de sonido. Z2 a Z1. Z1 a Z2. Madre mía. Bien. Vale, lo tenemos bien. Hay cristales por aquí, ¿eh? Hay cristales por aquí que han roto para poder entrar por aquí. Hay por aquí, guau, hay de todo. Esto es la cocina, chaval. Esto sería la barricada que hicieron para que la puerta no la abriesen. Guau, chaval. La cocina intacta, mira. Ostras, chaval. ¿Estás bien? Perfecto. Vágan ruido, intentan hacer ruido. Hay velas por ahí todo, ¿no? Hay especias por aquí de cocina. Hay hasta incluso por allí también hay platos, vasos. Hay de todo, tío. Vale, esta entrada de aquí. Buah, qué mal rollo, tío. Fíjate esto de aquí. Dios. Da mal rollo bajar aquí abajo. Yo no bajaría. Vamos. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Dame la otra linterna, si quieres. No se ve nada, ¿eh? Vale, ahora sí, ahora sí. Si vienes tú delante de ahí, puedo ver mejor. Vale, así mucho mejor. Se puede ver mejor. Aquí hay una bicicleta antigua, tío. Fíjate. Dios, chaval. Sí que es antigua, ¿eh? No sé si se ve, pero fíjate. Hay que estar agachado aquí. En esta parte de aquí abajo. Mira esto. Es el juguete de un niño, tío. Hay un montón de bicicletas por aquí, tío. Me da mal rollo este juguete, ¿eh? Vale, aquí no hay nada más. Parece la casa muy, muy reventada, ¿eh? Vamos para arriba. Parece que intentaron incendiar la casa. O no sé, por aquí hay cenizas o algo, no sé. ¿Cómo está? Z1 a Z2. Z2 a Z1. ¿Cómo va todo por dentro? ¿Todo bien? Estamos en la parte de abajo. Creo que voy a entrar por unas especies de escaleras o no sé. Voy a seguir avanzando. ¿Lo he recibido? Sí, efectivamente son unas escaleras, tío. ¡Vuala, chaval! Mira esta silla. Qué guapa, tío. ¿Qué hay otra bicicleta? ¿Qué es eso, tío? Dios, qué guapada, chaval. Es un salón victoriano, tío. Está completamente intacto este salón. Dios, qué guapo el salón, tío. ¡Guau! Es impresionante, tío. Dios. Es impresionante. El sofá, la alfombra, las sillas. Esto es brutal, tío. Fíjate en el gorro. Mira este gorro, tío. Mira este gorro de aquí. ¿No lo toques? No, 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 no. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado este gorro aquí, tío? Es que hasta incluso el techo es impresionante. Este salón. Realmente estoy alucinado porque no esperaba encontrarme un salón victoriano aquí dentro con todo completamente amueblado en este salón. No me imagino lo que me puedo encontrar más allá, más hacia adelante. Es brutal. Lo que es más alucinante es venir así, completamente equipado con chalecos tácticos de forma militar a ir de urbex a zonas de exploración. Es brutal. Realmente, si queréis más exploraciones de este tipo, así, de esta forma, equipados de forma militar y demás, no olvides dejar un buen like. ¿A cuántos likes tienen que llegar? O sea, es que mira esto de aquí, tío. Mira esto. Yo creo que tendría que llegar a 120.000 likes. Vale, 150.000 likes si queréis más exploraciones urbanas de esta forma, equipados con chalecos tácticos militares, con drones, con equipo militar, súper bien equipados para ir de exploraciones de esta forma. O sea, de forma brutal, de forma épica. Y muy importante, no olvidéis suscribiros al canal. Tenéis que suscribiros y marcar la campanita para que YouTube te avise y te notifique cuando suba un nuevo vídeo. No te pierdas un vídeo como este. ¿Qué pasa, tío? Hay huellas con agua reciente. ¿Qué dices? ¿Tiene que haber algún animal o algo por aquí? ¿Algún gatito o algo que se cuela por aquí o algo, tío? Son huellas de zapatos, mira. Tío, es verdad, tío. Habrá que moverse rápido, tío. Voy a informar antes que nada, tío. Si acaso. Z2 o Z1, ¿me recibes? Z1 o Z2, te recibo. ¿Habéis visto alguna huella de algo o alguien andando en el suelo o algo por ahí, tío? Pues ahora mismo no. Hay huellas dentro. Afirmativo. Habéis encontrado unas huellas en el suelo con un cuenco con agua o algo y no sé, parece raro. Pero vamos a seguir mirando por la casa. Cambio. Es impresionante. Vamos a seguir mirando qué más hay por aquí. Por aquí hay bastantes cosas como un teléfono, notas, no sé qué pone. Pero hay muchísimas, muchísimas cosas, tío. Buah, la escalera no me da muchísima confianza que digamos, ¿eh? Porque es de madera, tío. Vale, y aquí, a la derecha, ¿qué hay, tío? ¡Hostia! Otro salón completamente emueblado, tío. ¡Buah! Dios, qué mal rollo, tío. Fíjate porque está perfecto todo. Hasta incluso todo, tío. ¡Buah! Es impresionante. Aquí hay como una especie de mapa, tío. Fíjate. Hay como unas notas. No las quiero leer porque quiero reservar la privacidad de la casa, pero... ¿Te imaginas que hay como una especie de... No sé, tío. Buah, qué flipe, tío. Qué guapo. Sobre todo las sillas, la mesa. ¡Uf! Es brutal. Es brutal, 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 tío. Hay muchísimas cosas en esta casa. Esto... No sé qué es esto, tío. Esto es como para las velas o no sé. Los cuadros me dan muy mal rollo, ¿eh? O sea, estos tipos de cuadros me dan muy mal rollo. Hay como muchísimas sillas, ¿no? En esta habitación, tío. ¿Qué harían aquí? ¿Harían reuniones o qué, tío? Si los salones están completamente emueblados, ¿los dormitorios estarán emueblados, tío? Tiene que ser arriba. Vamos para arriba, tío. Te sigo. Vamos a ir pisando uno por uno. Primero sube tú y luego subo yo por si acaso la madera no resiste el peso de los dos. Vale, voy. ¿Qué hay ahí, tío? ¿Hay una cama? ¿Hay una cama ahí, David? Guau, chaval. ¿Qué hay? ¿Unos zapatos? Son unos ribos, tío. Estos son unos ribos. Hay cuadros, ropa. Hasta incluso una caja de herramientas. Parece como que la casa se ha detenido el tiempo. Que se han ido de aquí. Boa, flipa esto, mira. Los cristales están rotos. Los cristales de aquí están rotos, tío. Parece como que han intentado entrar aquí y no sé cómo. Han tirado piedras por aquí o algo y han roto este cristal. Me da el suelo, tío. Parece que te hubieran arrastrado a alguien. LOL. Es verdad, tío. Y no es por el techo, porque el techo está perfectamente, ¿sabes? Aquí el aire se hace un poco más denso. Buah, chaval. Es que esta casa es impresionante, tío. Está completamente amueblada. Loco. Fíjate en esto, fíjate en esto, tío. Es como la capilla abandonada que encontramos, tío. Hay como una huella aquí también. Allá hay una huella. ¿Has escuchado eso? Ahora ha sido algún trocito o algo que ha caído. Dios, mira la cama. Hostia, es un crucifijo. Hay muchísimos libros. Un zapato por aquí. Y la cama. No vemos de la cama ni de la almohada, ¿sabes? Hostia, chaval. Fíjate porque tiene como pinta de que alguien se ha tumbado aquí. Fíjate la silueta, tío. Me está empezando a dar mal rollo, ¿eh? Hay una mosca, tío. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué? Que puede haber algo podrido por aquí o algo que no nos pueda hacer mucha gracia, que digamos, ¿eh? No sé, una casa abandonada no puede haber mucha actividad. La habitación es brutal porque tiene dos columnas aquí. Y además, lo que me da más mal rollo es este carrito de bebé que está aquí súper antiguo y abandonado, tío. ¿Se puede seguir subiendo hacia arriba? Tiene que haber más habitaciones arriba, tío. Dios, es que está todo. ¿Hola? Es que he escuchado como una voz o algo, no sé. Las paredes de papel se están cayendo por el tiempo y la humedad. El zapato de un niño. Buah, en esta habitación hay como unos pantalones que alguien ha dejado antes de irse a dormir, tío. Vale, no hay nadie, no hay nadie. Pero... Están los zapatos, el pantalón. Buah, chaval. Vale, esta casa... Esta habitación sí que está un poco más... No sé, deteriorada, ¿sabes? ¿Seguimos subiendo? Vamos, ¿eh? Bueno, primero voy yo. Sigo abriendo más habitaciones por aquí. Y los balcones están abiertos. Vale, aún quedan bastantes habitaciones por aquí. Está esto en el centro. Está aquí, hay una en la izquierda. A la derecha y otra. Vamos a seguir subiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, viene alguien con una máscara, tío. ¿Cómo que viene alguien con una máscara? Tiene alguien muestra, tío. Muéstrale con una máscara, tío. Viene con algo en la mano, ¿eh? Vale, bajamos inmediatamente para allá. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre. Corre, corre, corre. Rápido, rápido, rápido. Cuidado, eh, cuidado. Y alguien con una máscara, tío. No me quiero imaginar quién es, tío. Coges, coges tal, coges te habla. Vamos, corre, 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 corre. Toma, aguanta la cámara, aguanta la cámara. Vamos, vamos, vamos. Corre, corre, corre. Corre, corre. Z2 a Z1. Manny, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La cámara está aquí, tío. ¿Qué coño? Aquí está la cámara. ¿Dónde están ellos, tío? Te dejas esto en el coche. ¿Dónde están, tío? O sea, no nos podemos ir, tío. Joder, es que no tenemos... Corre, corre. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, no. ¿Qué pasa? Corre, corre. ¿Cómo un tipo con la máscara, tío? Abierto, 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 abierto. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como un tipo con una máscara. De rato. De rato.